De nuevo Un sueño que yo busco aunque no busque nadie Me conecto cuando voy por el aire Y seguro que ahora voy a encontrarte Aunque pase el tiempo Todos los momentos siempre quedan Acá en tu corazón Cada sentimiento que llevas adentro Vuelve, vuelve una vez más De nuevo Voy nadando y cruzando el abismo Otra vez no significa lo mismo Animarse a caminar sobre el fuego Que nada te oscurezca entre tanta belleza El remedio para toda tristeza Puede ser pensar con el corazón y no la cabeza Pero no termina el cuento Para mí estoy a tiempo De cambiarlo todo otra vez Aunque pase el tiempo Todos los momentos siempre quedan Acá en tu corazón Cada sentimiento que llevas adentro Vuelve, vuelve Vuelve cada vez más fuerte Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve cada vez más fuerte Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Gracias por ver el video